¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! No le pasa que siempre cuando va a ver en la ruta un agente de tránsito te para Y venía un muchacho bastante borracho y le dice Maestro, control el colemia A ver, sopla acá Le dice ¡Hey amigo! 5'50 Pero no te puedo creer, de tardísimo mi mujer me va a matar ¿Le mandó un saludo a su padre? Pochito, te mando un beso. Feliz cumpleaños Pochito, ya te voy a llevar el vino que me pediste CC por Antarctica Films Argentina